Muchísimas gracias. Son la una y once minutos y estamos en comunicación con el analista político José Carlos Requena. ¿Por qué vamos a decirlo? Más allá de un tema legal que el presidente Vizcarra tendría que enfrentar en caso haya un delito detrás de esta conducta, que la tendría que afrontar además una vez que deje de ser presidente, lo que tenemos en estos momentos es una crisis política entre manos. José Carlos, ya no sé preguntarte cómo estás. Supongo que igual que todos, entre anonadado y por supuesto preocupados. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? Sí, bueno, anonadado. La verdad que habían rumores, por lo menos desde anoche, de que algo importante venía. Creo que la portada del Diario Expreso de hoy ponía algunas sombras sobre lo que finalmente pasó. Pero es claro, como tú bien dices, y al margen del mensajero, creo que es claro que está enfrentando el presidente Vizcarra una situación sumamente complicada. Las implicancias criminales creo que seguramente algún abogado sabrá explicarlo con mayor pertinencia. Pero sin duda es algo vergonzoso, por decirlo menos, algo muy comprometedor, que efectivamente coincidiendo con Carlos Villarreal debería el presidente o la presidencia expresarse en el menor plazo. No creo que sin duda deja al presidente al margen de lo que vaya a pasar en el Parlamento en una posición muy debilitada. El presidente, el único capital del que dispone a estas alturas es su popularidad, tiene un porcentaje importante. Pero no olvidemos que otros presidentes igual de populares, o quizás con una popularidad respetable, como Alberto Fujimori, el año 2000, tuvo que enfrentar un desenlace como al que al final vimos con su fuga al Japón después de una cumbre de APEC. Entonces, es un panorama muy complicado y de verdad, como bien decía la congresista, si la satisfean en un tuit, creo que es momento de actuar con mesura, tanto a un lado, en el lado del Ejecutivo como en el lado del Parlamento. Claramente, como decía Carlos Villarreal, hay bancadas que no van a dudar en... Bueno, la presentación de la moción de censura creo que está cantadísima, ¿no es cierto? Se necesitan muy pocos votos, pero claro, todo va a depender de la correlación de fuerzas que se dé luego en el Congreso de la República. Y probablemente el presidente tenga en estos momentos de su parte casi con seguridad al Partido Morado, aunque no sabemos si a todo, porque ha sido un partido que defiende la institucionalidad y que funciona un poco como bancada oficialista. Pero en tu análisis, así, me imagino que hipersomero y todavía demasiado prematuro, pero que podemos ir vislumbrando algunas cosas, ¿qué bancadas crees que estarían por un proceso de vacancia? Bueno, Carlos ahí narraba que eran las, por lo menos las que están detrás de la presentación de la moción, él mencionaba a UPP y a Podemos, seguramente las firmas se consiguen sin ningún problema. Son menos firmas aún que para una moción de censura, son solo 26. Pero ahí va a ser clave el rol que tomen las bancadas más grandes, como APP, o incluso las que siendo grandes pero estando fragmentadas, tienen algún nivel de mayor experiencia política como Acción Popular. Es cierto que también está fragmentada, pero de ahí va a tocar que el Ejecutivo o que el presidente se mueva, porque si se mantiene como está efectivamente, más que un sector del partido morado, será poco lo que pueda hacer, se requieren 87 votos, y yo no veo cuál... Tú hablabas de una correlación, el presidente la tiene nula, mencionabas también que no tiene ni un solo congresista, y creo que eso es fundamental en este momento. Yo creo que él parte de una situación muy debilitada, y si es que supere este escollo, creo que le va a tocar apoyarse con una fuerza que tenga un pie en el Congreso y un pie afuera, porque también solo con opinión pública no puede gobernar. Sobre todo porque si el Congreso tiene los votos, tiene los votos, y vamos a ver cuánto desprestigia frente a la opinión pública un audio. Nosotros ya hemos visto que la suerte de un político puede cambiar de un día para otro con un audio, ¿no? Y al margen, además del mensajero, porque no olvidemos que Pedro Pablo Kuczynski termina cayendo por un audio que es presentado por un congresista que no tenía las mejores credenciales, como era el finado congresista Mamani. Exactamente. Y eso, con el correr de las horas, se fue convirtiendo en lo que finalmente fue una renuncia. Y ahí, de nuevo, no fue por una vacancia como tal, fue más bien por un intento por superar un segundo intento de vacancia. Así es, ya había superado uno con las justas, logrando un trabajo político dentro del Congreso interesante, pero con una bancada que tenía, chica, pero tenía, y sabía que un segundo intento de vacancia no lo iba a superar. Esto lo tuvo clarísimo porque, además, las fuerzas que lo habían apoyado en la primera vacancia dijeron, hasta aquí llegamos con el apoyo del presidente Kuczynski. Eso es lo que vamos a tener que ver. Por ejemplo, ha salido Omar Chejade de Somos Perú a decir que el tema es sumamente grave. Vamos a ver si eso refleja la posición de su bancada. FREPAP es una bancada importante sobre la que probablemente vamos a tener reacciones más adelante, pero que se toman las cosas un poco más con calma también, ¿no? Y bancada que votan las dos que han mencionado, la del señor Chejade, AFP y FREPAP, que sí votan cohesionadas, ¿no? Estas dos bancadas suelen votar juntas. Entonces, efectivamente, el rol de estas bancadas creo que va a ser clave para lo que, primero para superar este intento de vacancia y después para llevar el resto del gobierno, porque, de nuevo, va a tocar tener un pie dentro y un pie fuera del Parlamento. Ayúdanos, José Carlos, y si recuerdas exactamente los procedimientos, a ponernos en ambos escenarios. Si es que esto se va a un pedido de vacancia y no se consiguen los votos, el presidente no se va a su casa, pero no va a quedar muy fortalecido políticamente. Sí, bueno, veamos, yo creo que el antecedente de Pedro Pablo Cuchín sí es muy claro, ¿no? Él supera el intento de vacancia, a los pocos días recurre al indulto que luego fue revertido. Nombra un gabinete a inicios de enero que, dentro de todo, estaba llevando la fiesta en paz desde donde podía, estaba más o menos caminando. Pero se activa nuevamente un intento de vacancia y es donde se abre este momento de debilidad que, y ahí también es importante notar que la debilidad se abre fuera del Congreso, porque no es un congresista el que está negociando algo, sino son un ministro y también el abogado, el presidente entonces, los que van a ofrecer prebendas o cosas que aún de hecho son materia de investigación, pero son los que entablan esta negociación que al final termina con el desenlace del presidente. Yo creo que cualquier, o sea, yo creo que así supere el pedido de vacancia, ya va a quedar en un espacio de debilidad sobre el que va a requerir abrir el juego y tener un espectro mucho más amplio detrás de él. Hay un tema último... Y gobernando con lo aislado que está, creo que va a estar expuesto a sucesivas incertidumbres. Una última pregunta, José Carlos. Estamos en un contexto electoral y, obviamente, los partidos políticos estaban también preocupados, que tienen presencia en el Congreso, porque se atrasaran las elecciones, porque va a ser dificilísimo hacer una campaña en medio de una pandemia. Viajes, mítines, todo eso va a ser básicamente imposible. La pregunta es, y hay que decirlo, en estos juegos pesan todos los argumentos, incluso los que van a favorecer o perjudicar a los partidos que están en el Congreso en este momento. De darse una vacancia, asume el presidente del Congreso, que es el señor Merino. ¿Cuánto tiempo tiene para convocar elecciones? Mira, las elecciones ya están convocadas, así que yo pensaría que simplemente tiene que cumplir el trámite. Eso, obviamente, puede cambiar si es que en el Congreso deciden que es necesario prolongar por el estado de emergencia y por la situación de incertidumbre. Eso podría pasar. Pero en términos procedimentales, entiendo, y eso lo responderá con mayor pertinencia un constitucionalista, entiendo que estando ya los procesos, el proceso electoral convocado, pues básicamente toca cumplir el mandato. Pero es verdad. De nuevo, no es algo que creo yo que quede tan claro todavía. Y además, en caso del poder quede todo en manos del Congreso, ya no sabemos qué podría ocurrir. Así están las cosas. El presidente Vizcarra podría perder la presidencia frente a un proceso de vacancia. Si el Congreso reúne los votos, ya hay voces que lo están pidiendo con claridad. Y hay que decirlo, lo perdería por una razón, no sé si coincide conmigo, José Carlos, ridícula. Porque Richard Swing era una contratación irregular, cuestionable, revisable, pero no es un caso de la magnitud de corrupción que hemos visto con otros mandatarios. Sin embargo, va a tener, o sea, se puede terminar con la presidencia del presidente Vizcarra básicamente porque él responde mal ante un cuestionamiento del Congreso que debió enfrentarse con transparencia. Sí, efectivamente y lamentablemente así. Las presidencias que han terminado abruptamente han terminado por cosas dentro de todo menores. O sea, si uno recuerda lo que fue el primer Vladivideo, eran 15 mil dólares la prebenda, que es una bicoca frente a lo que supimos que venía después. Es verdad, es verdad. Y lo de Mamani ya uno ni siquiera recuerda qué es lo que estaban negociando, pero uno se ha quedado con la frase de cómo es la nuez. Así es. Pero eran prebendas menores dentro de todo, ¿no? Entonces, sí, por cosas pequeñas lamentablemente a veces se termina cayendo algo. Bueno, la verdad, pues, José Carlos, el valor de la verdad algún día lo entenderán nuestros políticos. Muchísimas gracias, José Carlos Requena, analista político, poniéndonos en todos los escenarios qué es lo que estamos haciendo, porque no somos, en este momento nadie puede predecir el futuro. Solo tenemos hechos y tenemos que ver con esos hechos cuál podría ser el futuro de nuestro país. El hecho, las grabaciones que se han presentado, que darían cuenta de una negociación absolutamente irregular del señor Vizcarra para ocultar información con su equipo de trabajo, ocultársela al país, sobre el caso Richard Swing, y, por supuesto, esto está presentado en la Comisión de Fiscalización y el Congreso va a evaluar el material para ver cómo procede. Una de las posibilidades es que no pase nada, poco probable. La otra es que se presente un pedido de vacancia. Y, por supuesto, la tercera posibilidad es que se apruebe este pedido de vacancia. Con lo cual, goodbye, señor Vizcarra, y asume el poder el señor Merino. Esos son los escenarios, eso es lo que estamos planteando.